Viene riqueza a ti, Sagitario. Viene riqueza a ti, pero a costa de algo, a costa de algo, vas a tener que vender algo. Amiga o amigo del signo Sagitario, te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las cartas del tarot para saber cómo están el amor, la salud y también el dinero y el trabajo. Mi nombre es Julio Aguad y como siempre es un gusto traer este mensaje para ti. Escúchalo hasta el final. Eso sí, Sagitario, recuerda que es una lectura general, de tal manera que si algún elemento no se corresponde con tu vida, debes dejarlo fluir, dejarlo oír y quedarte con los elementos del mensaje que más resuenen contigo. Muy bien, Sagitario, veamos cómo está esta semana desde el 2 hasta el 9 de abril de 2023 en materia del amor. Vamos a ver cómo está el amor, Sagitario, y espero que estés muy bien, muy bien con respecto al amor. Algo viene de lejos, Sagitario. Algo viene de lejos, algo viene de lejos, ¿qué es? ¿Qué es una relación, una relación que se ha estado construyendo poco a poco, de acuerdo? Mira, en primer lugar, sí, en primer lugar, cuando hablo del amor no solo me refiero a pareja, también me refiero a familia, me refiero a amigos, sí, en personas con quienes compartimos vínculos en general, vínculos emocionales, ¿de acuerdo? Y yo veo que desde lejos viene alguien, alguien que te atrae mucho, te atrae mucho, te ha atraído mucho, porque yo veo que ya viene de larga data esta situación, este alejamiento ha sido largo, un alejamiento importante también. Puede ser una expareja, puede ser un hijo que se ha ido por algún tiempo, puede ser una amistad que se ha ido por bastante tiempo. Y ese alejamiento de alguna manera ha servido para que ustedes se unan más, para que ustedes se quieran más, se tengan más afecto. Las cosas van a marchar muy bien, esta semana llega a ti, esta persona, vas a visitarla o va a visitarte, y con esta persona vas a pasar un momento muy, muy, muy bonito, vas a disfrutar mucho. Yo no lo veo tanto en el ámbito romántico, puede ser, pero yo lo veo más probable en el ámbito de la familia o de los amigos, sí. También puede ser una pareja que regresa a ti, pero este alejamiento ha sido largo y ha sido de alguna manera productivo, como que este alejamiento les ha unido más, sí. Y esta semana van a reunirse, van a salir juntos, juntas, juntos, no lo sé, y a disfrutar, a pasar un buen momento, van a disfrutar mucho, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con... Upa, dos, dos, dos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No, es para todos los agitarios, para algunos sí. ¿Has estado coqueteando con alguien, alguien mayor que tú? Coquetea, 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 pero nada en concreto, hasta esta semana, esta semana yo veo incluso un contacto íntimo, sí, intimidad, me refiero, con esta persona, yo veo que ha ido más progresando, de menos a más. Esta semana te das cuenta que esta persona realmente está apasionada por ti y pueden llegar a un contacto íntimo. Si es que, si es que no tienes ganas de quedar embarazada o de que tu pareja quede embarazada, a cuidarte mucho. De acuerdo, esta carta me habla de mucha fertilidad, muchísima fertilidad. Finalmente, ¿a qué se refiere este cinco de oros? Cinco de oro. Para las personas que no tienen pareja en este momento, que no han tenido perspectiva y que sí quieren tener pareja, esta semana yo veo que aparece alguien, se va a comunicar contigo, va a entrar en contacto contigo esta persona, es una persona mayor que tú, posiblemente de signo Géminis, pero podría ser también Libra o Acuario. Sí, esta persona, una persona inteligente, una persona que se comunica muy bien y con esta persona podrían tener algún tipo de relación, algún tipo de relación. Pero, pero, pero. Mira, yo veo esta relación, no la veo tan buena, no la veo tan buena. Yo veo que esta persona ya está casada o ya está comprometida. Yo veo que esta persona no es, no está libre para estar contigo. Ya depende de ti. Claro, si es que tú deseas de estar con esta persona, pero yo la veo a esta persona comprometida. No, no veo como algo muy serio. De acuerdo. Mira, Sagitario, y obviamente no es para todas las personas. Ya sabes, es una lectura general. Si es que algo no va contigo, déjalo fluir. Mira, en materia del amor, esta semana veo que vas a reunirte con alguien, alguien que se que es todo ausente por mucho tiempo. Esa ausencia ha hecho que se quieran más, que se tengan más cariño. Ustedes, amiga, amigo, familiar, expareja. Pero yo veo que hay mucho cariño entre ustedes. Van a pasar un momento muy, muy, muy bonito esta semana. Por otro lado, para algunas personas yo veo que ha habido ciertos coqueteos, ciertos acercamientos con alguien. Con esa persona vas a darte cuenta de que efectivamente sí hay atracción y pueden llegar a tener alguna relación, incluso contacto íntimo esta semana. Si es que tú eres mujer o estás con una mujer en edad fértil a cuidarse mucho si no quieres quedar embarazada, porque yo veo aquí mucha, mucha fertilidad. Por último, para algunas personas del signo Sagitario, veo y que han estado sin pareja por algún tiempo, yo veo que viene alguien nuevo, toma contacto contigo, es una persona que va a hablar contigo, una persona mayor que tú. Esta persona debes checarla bien, porque yo creo que esta persona ya tiene un compromiso, ya tiene una esposa, un esposo, algún compromiso que le va a impedir estar contigo. ¿De acuerdo? Mira, en materia del amor, bastante interesante esta semana. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a la salud. Sagitario, mientras barajo, te quiero hacer una invitación. Mira, los días martes y viernes yo hago lecturas de tarot en vivo, aquí en el canal de YouTube, totalmente gratis. Solamente te unes a la transmisión y ahí tú puedes enviarme tus preguntas. Yo con mucho gusto voy a leer las cartas de tarot para ti. Recuerda, martes y viernes. Para no perderte estas lecturas, mi recomendación es que te suscribas al canal y que actives el botón de notificaciones. Es ese botón que tiene la figura de una campanita. Cuando tú activas ese botón, te va a llegar mensajes cuando inicien las transmisiones en vivo y no te las vas a perder. ¿De acuerdo? Así que allá te espero, Sagitario. Veamos qué me dicen las cartas con respecto a la salud para esta semana del 2 de abril de 2023. Muy bien, muy bien. Mira, yo sé que esta carta da miedo cuando hablemos de salud, pero no, no te asustes. En primer lugar, porque esto no es un diagnóstico. Yo no soy un médico. Esta es una lectura de tarot. Por favor, toma, toma solamente como consejitos, como algunas ideas. No lo tomes como un diagnóstico porque no lo es. Si tienes algún malestar, algún problema, visita al médico. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira, esta carta, este arcano mayor número 13, me habla de cambios. No me habla de nada negativo. Me habla de cambios. Si es que tú tienes una enfermedad en este momento, esa enfermedad se va a curar. Vas a estar bien. Si es que tú tienes alguna enfermedad crónica, posiblemente solo si tienes una enfermedad crónica, yo diría que podrías, podrías desmejorar un poco. Mi recomendación, hazte los análisis de sangre, las métricas que tienes que hacerte según la enfermedad que tengas. Si tú tienes diabetes, hazte un examen de glucosa, de glicemia, todo lo que tienes que revisar. Vascularización en las piernas, etcétera. Por favor, para las personas que tienen enfermedades crónicas, a cuidarse, a cuidarse, a visitar al médico. ¿De acuerdo? Para las personas que no tienen enfermedades crónicas, yo veo que va a haber curación, que van a estar bien. Mira, esta carta me habla, este 9 de copas, me habla de que esta semana quizás te veas en la tentación de consumir mucho alcohol, de consumir muchas bebidas azucaradas, muchos dulces, muchas grasas. Es decir, de desmandarte en algo que no es bueno para tu salud. ¿De acuerdo? Es lo que me dice esta carta. Así que para contrarrestar esto, está este haz de espadas, que significa tener buen criterio, tener buen juicio. Por favor, no te excedas en algunos productos, en algunos elementos que pueden ser negativos para ti. Especialmente dulces, especialmente sedentarismo. Pasar mucho tiempo sentado, todo el tiempo sentado es muy, muy malo para tu salud. Especialmente dulces, alcohol, etcétera. Solo tener buen juicio ya. Y el 5 de copas, especialmente para personas mayores. Veo que puede haber algunas secuelas de enfermedades previas, ¿sí? Por favor, hacerte atender con los médicos. Si es que tienes alguna secuela, por ejemplo, qué sé yo, de algún daño en el hombro y no puedes mover bien los brazos, pues sería bueno que visitas al médico para que pueda recomendarte algunas actividades para mejorar la movilidad en tus brazos. ¿De acuerdo? Básicamente eso, una lectura interesante en materia de salud que yo creo que debes tomar en cuenta. En particular esta parte que me habla de posibles problemas, de posibles situaciones más complicadas para las personas que tienen enfermedades crónicas. Por favor, hacerte las analíticas de sangre que tú debes hacerte con frecuencia. Por favor, a visitar al médico si tú sientes que estás con más, qué sé yo, con más síntomas relacionados con las enfermedades crónicas que podrías estar padeciendo. De acuerdo, por otro lado veo que esta semana puede haber tentaciones para consumir demasiados productos que te hagan daño, demasiado azúcar, demasiado alcohol, demasiado cigarrillo, a cuidarte mucho de eso. Y finalmente para las personas mayores que han tenido alguna enfermedad previa y que tengan secuelas de esa enfermedad, a visitar al médico para encontrar tratamientos, para encontrar terapias que mejoren tu salud. De acuerdo, mira una lectura muy interesante en materia de salud para ti, Sagitario. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto al trabajo y al dinero. Sagitario, mientras barajo te quiero pedir algunas cosas. En primer lugar, si te está gustando este video, si te parece útil, regálame un me gusta. Le ayuda mucho al canal, me ayuda mucho a mí personalmente porque me da más entusiasmo, me da más energía para seguir con esta misión de vida. También te quiero pedir que en la sección de comentarios me pongas un mensaje. Cuéntame desde dónde me estás viendo y si esta lectura está resonando contigo. Finalmente, quisiera pedirte que compartieras el contenido de este canal. Hay muchas lecturas. Todos los domingos hago lecturas del tarot dorado y los días miércoles hago lecturas con el tarot zen. Así que hay muchos, muchos videos y me encantaría que lo compartieras con tu familia, con tus amigos, con las personas a quienes más amas. De acuerdo, Sagitario, ¿cómo está el dinero en esta semana del 2 de abril de 2023? ¿Qué me dicen las cartas? Otra vez este 9 de copas. Y este 10 de espadas. Me están saliendo estas cartas que. Que me dicen cosas interesantes. Sagitario para algunas personas de Sagitario. En esta semana yo veo que en una reunión social, en una actividad de fiesta, vas a encontrar a una persona, una persona que te va a dar su apoyo para conseguir un trabajo, para crear un negocio. Veo un triunfo esta semana. Esta semana no es del triunfo, pero esta semana es la reunión social donde vas a conocer a esta persona. Es una persona muy bien educada, una persona con mucho poder, con mucho control. Sí, puede ser la dueña de una empresa, el dueño de una empresa. Puede ser un empleado de alto rango en alguna empresa, pero esta persona va a ayudarte y viene un triunfo a tu vida. De acuerdo, este haz de espadas. Espadas. Me resuena, me resuena. Uy, un haz de copas, de oros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Viene riqueza a ti, Sagitario. Viene riqueza a ti. Pero a costa de algo. A costa de algo. Vas a tener que vender algo. Vas a tener que vender una casa. Vas a tener que vender algo que tú tienes. Te va a dar pena venderlo, pero va a llegar dinero. Además, es una muy buena oferta. Algo muy bueno que viene hacia ti. Sí, yo percibo eso. Viene la venta de una casa. Viene la venta de un departamento. Viene la venta de tu carro. Viene la venta de algo que te va a apenar un poco. Te va a apenar. Pero te va a dejar con mucho dinero. Mucho dinero esta semana. ¿De acuerdo? No es para todas las personas de Sagitario, pero para algunas sí. Y por último. Mira, si tú has estado con preocupaciones, con dificultades, con temas muy, muy complejos. No has conseguido trabajo. La situación está difícil. Se te abre una puerta. Se te abre un camino para migrar. En esta semana para algunas personas de Sagitario se les abre una puerta para migrar, para salir del país o para salir de su ciudad. ¿De acuerdo? Yo veo aquí un abandono del lugar donde vives. Veo esta salida. Es un cambio. Es un cambio positivo para ti. Un cambio que te va a ayudar a sanar, a sanar de tus problemas. Con mucho trabajo. Eso sí. Mucho, mucho esfuerzo. Pero con buenos réditos. Buenos réditos económicos. ¿De acuerdo? Yo veo una lectura muy interesante en materia de dinero y de trabajo para ti, Sagitario, esta semana. Con esta fiesta, esta reunión social donde vas a conocer a una persona que te va a cambiar. Te va a proponer algo muy bueno en lo que vas a triunfar. Hay un triunfo aquí. Por otro lado, aquí veo una venta de una casa, la venta de un departamento, la venta de un auto. Algo que te va a traer mucho dinero. Algo que te va a apenar. Te va a apenar un poco, pero que te va a traer mucho dinero. Mucho dinero. ¿De acuerdo? Y para algunas personas de Sagitario, yo lo que veo es que esta situación de tristeza, de dolor, de dificultades económicas van a cambiar. Van a solucionarse. Viene prosperidad a través de un viaje, de una migración, de cambiar de ciudad. Donde vas a encontrar mucho, mucho trabajo. Va a ser un esfuerzo grande, pero con buenos réditos económicos. Entonces yo veo una lectura bastante positiva en materia de trabajo y de dinero Sagitario. En este 2 de abril de 2023, que además celebramos el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y yo soy escritor de libros para niños. Así que quiero mandar un abrazo a todos mis colegas artistas y en especial a las niñas y a los niños. Todo mi amor, todo mi respeto para ustedes. Los quiero mucho y me encanta escribir para ustedes. Por favor, si tienes hijas, hijos, si tienes nietas, nietos, comparte con ellos esta semana estas lecturas, cuentos, historias, poesía. Disfruten juntos de estos maravillosos sueños que son los libros y las letras. De acuerdo, Sagitario, te quiero invitar a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del Tarot Zen. Y también estas afirmaciones que pueden ser muy, muy positivas para tu vida y que están en mi canal secundario. No te olvides de suscribirte. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao. Chao.